Para aquellas personas que tienen monovisión, por favor escuchen estos consejos del contactólogo Rudi Capela. Hoy quería hablarle principalmente a aquella persona que tiene un solo ojo con visión y el otro ojo o no ve o no lo tiene o usa prótesis ocular, es decir, que tiene una monovisión de un solo ojo. A esa persona tiene que tratar de elegir un anteojo aéreo con un campo visual importante. No elija armazones pequeños, elija armazones grandes, si es posible metálico para que no vea los bordes del armazón. Si es plástico puede ser, pero que sea delgadito. Tratar de que el ángulo que va a tener el anteojo con respecto a la cara sea un ángulo que me permita no estar muy alejado de la cara para no tener un campo visual disminuido por lo alejado que está con respecto a la nariz, lo más pegadito posible. Tratar de elegir un color adecuado de cristal para que no sea demasiado oscuro y que me permita usarlos en varias horas del día. También existen los cristales que se oscurecen con el sol. Si el tipo de problema visual que tiene la persona me permite poder poner un foto cromático, es un cristal que puede colaborar con poder usarlo en varias horas del día. Pero lo que especialmente tenemos que tener cuidado es que si el anteojo tiene un buen campo visual, me permite tener menos errores de perspectiva que al tener un solo ojo no tenemos una buena perspectiva. Muchas personas que tienen un solo ojo me piden, ¿puedo usar lentes de contacto? Si se puede, pero si siempre pedimos un buen cuidado e higiene personal con las lentes de contacto para no llegar a alterar nada de la salud del ojo, en una persona que tiene un solo ojo, con más razón le tenemos que pedir un mejor cuidado porque no podemos tener ni una inflamación, ni una conjuntivitis, ni una lesión, ni una basurita que lastime el ojo. tratar de que la persona que usa lente de contacto teniendo un solo ojo sea un uso limitado del horario laboral o para una cosa como es el deporte, pero no que sea como una lente fundamental en su vida sino que sea más importante el anteojo aéreo y para ciertas ocasiones la lente de contacto de esa manera podemos equilibrar el uso y tratar de evitar las posibles inflamaciones la persona que tiene un solo ojo también va a tener que tener los cuidados por más que no tenga problemas visuales y no necesite anteojos le recomendamos el uso de un anteojo sin graduación para protección de ese ojo por eso es que la posibilidad de un lente de contacto sería solamente en caso de aquellos que las graduaciones sean importantes si son graduaciones bajas es preferible que use anteojos Rudy Capella, laboratorio contactológico, experiencia, seriedad con la más alta tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!